Quédate con el que te diga, supérate, cuídate, aliméntate, volteate, agachadita, un poquito más abajo, de rodillas, con mordiditas, así, lo repetí, dale. Hola, este es el club de las personas con memoria corto plazo. ¿Cómo lo sabes? Lo pusieron en la puerta. ¿El qué? ¿El qué de qué? ¿Qué pusieron en la puerta? ¿Qué puerta? A ver qué pusieron, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde qué? No lo sé. ¿El qué no sabes? ¿Tú quién eres? Yo no sé. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú qué? ¿Nos conocemos? Creo que no. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Cómo te llamas? ¿Por mi nombre? ¿Yo qué hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Nos conocemos. Mejor me voy. Hasta luego. Bye, mi amor. Me portaré igual que tú. Así que puedes tener la conciencia tranquila. ¿O no? A mí me da gracia como mi psicólogo me dice a mí en mi propia cara que debo amarme más. No soy mi tipo. No soy mi tipo porque no me gusta la gente que arma drama por todo, histeria por todo. No me gusta la gente que se pasa la vida revisándole el celular a otras personas y vigilando a su pareja. Amame tú. Dale. Amame tú. A ver si puedes. Baby, ¿tú tienes claro que cuando tu mamá te desea a lo mejor se refiere a mí, ¿verdad? Soy yo. Lo mejor para ti. Mi esposo me dejó porque dice que vivió conmigo un infierno. Y conoció a otra por las redes sociales. Lo que él no sabe es que esa también soy yo. Estoy cansada de ver películas donde dicen que bañarse juntos en pareja es romántico. Eso no es romántico. Vamos a ser sinceros. Uno de los dos está en la ducha, el otro tiene que estar afuera pasando frío. Pero además, si tú te jabonaste, saliste de la ducha porque te estás jabonando en lo que el otro se está duchando con el agua calentica. El otro está disfrutando del agua calentica y tú estás afuera ahí, el jabón se te está secando en la piel, está pasando frío. Pero si eres tú la que estás en el agua calentica y él está afuera, entonces él te está apurando a ti, te está diciendo dale que me congelo. Eso no es romántico. Está uno adentro, uno afuera, esperando como un tonto a que el otro se termine de bañar. Sí, tú puedes tener un segundo de que lo abrazaste bajo la ducha, pero no es romántico. Además, ustedes se han visto lavándose ahí abajo con los pies abiertos así, así. Eso no es lindo, eso no es romántico. Vamos a ser sinceros. Ni tampoco como ustedes ven en películas que el agua te cae sobre el pelo. Me parecemos un gato mojado. No nos vemos sensuales, no nos vemos lindos. Y si te caes jabón, un ojo, empiezas a caer el ojo, el ojo, el ojo. De verdad que si no me vendan más películas en que bañarse pareja es romántico. No es romántico, no lo es. No me engañen más. Sean sinceros. Extraño a mi ex, pero al mismo tiempo amo a mi novio. Y no me gustaría hacerle daño a mi amante, porque es que se atrevería a decir solo a mi esposo entonces. ¿Qué hago? Aconsejenme. Mi novio no me quiere ver más y me bloqueó de todas las redes sociales. Lo que él no sabe es que yo apliqué en su trabajo. Mañana nos vemos, mi rey. Ya sé que me estás mirando, porque supuestamente voy a ir con esta gimnasia y no te gusta, pero yo traje una blusa arriba. ¿Ok? Muy bien. Situaciones de pareja. Me has echado grabando. No se va a eso. Lo siento. Ustedes están... Qué cansada estoy de que me confundan con mi hermana por la calle. Mi hermana es mi hermana y yo soy yo. Y no nos parecemos en nada. En nada. ¿Ustedes la ven linda? ¿Ustedes ven su cara linda? ¿Ustedes ven su nariz linda? ¿Ustedes ven sus pestañas lindas? No lo es. Aquí la linda soy yo. ¿Ok? Mi hermana no se parece a mí. No me parece más linda. En serio. Algo serio que quería comentarles es que a partir de hoy mi vida ha cambiado porque yo me he proponido cambiar. O sea, yo me he proponido comer saludable. Me he proponido cocinar yo misma, hacerme mis propias cosas. Me he proponido ser buena con Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola. ¿No estás pasionando? ¿Segura? No, me he proponido que tú hagas las cosas y yo no decirte nada. ¿Te lo has proponido? ¿Qué pasó? ¿Cómo se dice? ¡Propuesto! ¡Cógeme todo esto! ¿Cuál es la hermana que más tú quieres? Ay, hija, la bonita tengo eres tú. Bueno, pero soy yo la que más tú quieres, ¿no? Sí, no, claro, no me ha quedado otro. Bueno, soy la favorita. Lo siento. Envidiosas.